Difiero de lo que ustedes dicen en mi opinión personal. Lamentablemente el caso es el influencio más visto, más querido y más odiado del Caribe y cuidados y del mundo. Yo creo que más odiado que querido. No, yo lo quiero muchísimo. A lo mejor que lo quiere va a ser gente. A él tomar la iniciativa, todo el que no estaba en eso, se puso en eso. Cuando todo era de 200 mil pesos, 200 mil, le abre la mente a cualquiera. Entonces, lo que pasó en la zona colonial fue algo multitudinario que no había pasado. Porque en la zona colonial hay mucha gente, como Angie dice, porque hay muchos tiktokers que son duros que paran ahí. Hay muchos influencers que paran ahí. Del mismo tiktok, Instagram también paran ahí. Y se da los fines de semana un desorden. Pero la magnitud de este evento tan grande, ese evento no, de esta rastrería tan grande que sería una zona colonial, fue motivo a que Santiago Matías, aunque no se diera, que él no fue, que él no lo llevó, anunciara que él iba a dejar los 100 mil pesos. El que él no está acostumbrado ahí, ahí fue. Por eso se sumaron tantas personas. Ahora bien, él nunca fue, él nunca lo llevó. Pero la gente que lee el mensaje, aquí da mal en los títulos. Sí. Aquí poca persona cuando ve un título lee el contenido o sigue esa persona. Si a los foques dicen, voy para San Francisco para los sobrosos, va a haber mucha gente que va a estar aquí a las 1 de la tarde a ver a los foques. Pero nosotros que estamos dando seguimiento a los foques, a los foques poste abajo, se canceló. Los que están aquí a la 1, que son tan mediocres, no lee lo que él puso. Ya él leyó lo primero. Por eso fueron demasiada gente, porque a los foques influyó en eso que iba a dejar 200 mil pesos, cosa que no se dio, cosa que él no fue. Pero todo el que leyó por única vez el anuncio que él hizo, le dio para allá y con la necesidad y el hambre que mucha gente tiene y el deseo de sustancia ilícita y de estar en la ratrería, le dio para allá. Por eso él tiene la mayor parte de culpa de esto, porque atrás de él fue que fueron mucha gente ahí, lamentablemente. Aunque no son sus intenciones, porque a los foques muchas cosas que hace es para ayudar al más necesitado. Pero lamentablemente salió de control, cosas que él no estaba, ninguno de su personal ni los influentes que están con él estaban ahí, pero hubieron mucho barriga vacía. A mí fue una coincidencia, porque es que... No, es que la coincidencia no se trata. A mí fue una coincidencia, porque es que el party estaba anunciado. No, no, no. El party estaba anunciado. Sí, pero no iba ahí la gente que fueron. Eso para, pero no la cantidad que fue, porque fue multitudinario eso. Eso nunca se había visto en la zona colonial, porque fue demasiada gente esperando el momento. Cosas que ellos no se informaron, porque cuando él cancela el meneo, no lo leyeron. Más un domingo que anda la gente en teteo. El que tiene el cerebro y la barriga vacía, inmediatamente llama a un ejemplo. La chanta y de qué sé yo qué. Oye, pero el foco va para la zona colonial, que ellos qué. Papi, vamos para allá. Y es verdad, mami, yo creo que canceló eso. Tú eres loco, iba a cancelar eso, porque yo estoy viendo ahora mismo 200 mil pesos. Tuve la mente vacía, y esa llama al otro. Y la zona colonial, y lo de la 42. Pero que el título dice, porque la gente también... Si la gente dice así, es muy ridículo, porque él dice, le voy a avisar a él ahora. Él nunca terminó de avisar. Es ridículo, pero tú sabes también que hay muchas cosas que la gente está tan mente de pobre. Que no esperaban a que le avisaran a la hora. La gente fue para allá para esperar, la gente podía esperar 12 horas esperando la hora de a los focos. Algunos lo hicieron. Vamos a decirte, es más, que diga, vamos a poner un ejemplo, te caches. Vamos para eso, sobró eso a las 4. Y ya, y a los 5 segundos. Es más, vamos a ponerlo más, al minuto el borre el post. Y diga, no voy. Y te apuesto que se llena esto. Sí. Porque aquí hay personas que, igual que los periódicos, que le amalen el título. Y no le, el resto de la nota. Entonces, por eso que nosotros, ahora, aquí hay una autoridad de blandita. ¿No entiendes? Yo le meto los topos por atrás y por adelante. Olvídese de eso. No quiero a nadie hacer la colonia. Ponga lagrimógenes, judíos. De una vez, de una vez. Aquí dejemos de culpar a la gente. ¿Le quieren echar a la culpa o qué es el desorden? ¿Pero y por qué cuando se armó el desorden en la primera alarma no agarraron e hicieron eso? Hermanito, debe haber un patrullaje de PoliTur. Eso es turístico. Inmediatamente no pueden controlar la situación. Llamar. Mande a la unidad táctica, mande a los SOA, mande a todo el mundo que no se quieren ir. Y ya. Pero mientras nosotros hallemos un culpable. O busquemos. O busquemos un culpable de echarle la cuava a la cosa, vamos a estar mal. El encargado de PoliTur de la zona colonial hoy debe estar cancelado. O que lo miren. O que lo movieran. Es tan tal que está la bombilla, la quitan y la rompieron. Y se vieron a los carros. La gente que paica su carro ahí. ¿Entiendes? ¿Dónde estuvo un policía ahí? Yo hiciera como hacía el director Leo Virgilio Salazar desde el nacimiento. En el examen se llamaba mucho lío de ganga afuera. Y algunos muchachos del colegio se vinculaban y él no sabía cómo controlar eso. Y él salió con una cámara tirando fotos. Porque salía en la cámara, estaba botado. Él se ponía en el frente. Para la esquina que van. Si usted no justificaba que usted hacía en la esquina, usted va botado del colegio. Entonces las autoridades deben poner el chubasque. Vamos a utilizar la fuerza. Pero hay fuerza táctica. Ellos hay los granos. Están los topos que dan palos. ¿Para qué esta ratrería se quita ya? Ya eliminemos todo esto. Mire, 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 mire. Ese, un castigo. Dos horas diarias bailando abajo del sol. No te me paren. Un pantaloncillo. Exacto. No te me paren. Baila de nuevo. Le pongo el video. Baila así. Baila, baila. A ver que se pare pan con los palitos de hierro que ellos caigan. Porque, señores, aquí la juventud está perdida. Los 14, 15, los 15, 16. Hay una fiebre. Hay una adrenalina, madre de señores. Mire, yo ando los fines de semana trabajando. Una loquera de accidente. Anoche andaba una caravana de motores aquí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Una caravana. Oye, a la pasola, mira, le pasamos. Yo en la bomba me paré con él. Yo le dije, mire, si tú me le topas la pasola, vamos a tener problemas y me vamos a dar todito. Porque yo a cada uno le voy a entrar a trompar. Una caravana y una acá. ¿Y cuál es el motivo? Le digo yo. Vaya de ahí, qué sé yo qué. No hay motivo. Entonces, la policía, ¿qué hace? Nada. No lo detiene. Entonces, el general, cuando él le toquen, lo fui de semana con esa caravana. Porque, ¿qué necesidad? De aire, de hacer una caravana. Hay personas que se sienten en el frente de su casa. ¿Cuál es la adrenalina? De hacer desorden. Que se sientan frente a su casa tranquilo. Y tienen que moverse porque viene la caravana de motores. ¿Por qué esa caravana? Pues nada. Todo está saliendo de control. Es por eso que no vamos a culpar a Santiago Matías. Vamos a culpar el jefe que estaba ahí de Politur y de la patrulla que tienen que estar ahí, que te apuesto yo que estaban comiendo por ahí o hablando caballá. O sea, vamos a ponernos para esto. Vamos a ponernos para el desorden que hay aquí, 16, 17, 15, 14. Menor de edad que salen sin permiso de los padres. Lo más probable. No es verdad que esos muchachitos salen con permiso de los padres. Salen con permiso de los padres. Ella sabe, yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Ya. No la controla ni un novio, no la controla ni un papá ni un mamá. ¿Me entiendes? Hay una llamada. Una llamada. Hello, buenas. Una llamada. Hello, buenas. Sí, de los rieles. Saludos, ¿cómo estás? De los edificios. Bien, gracias. Que no nos están mandando el agua para acá. Que no nos están mandando el agua. Ok, el personal, el barbulero. Me va a la televisión cuando vayan a llamar. El barbulero que tiene que ver en esa parte de Inapa, por favor. ¿Cuáles días son los que va el lago a los rieles? No va porque la gente está equivocada también. Ay, jefe de Inapa. Son los jefes. Los barbuleros que tienen que abrir la válvula. Sí, sí. Que se quedan durmiendo en su casa. Entonces, tienen que andan visitando el Tare. Hagan un comunicado y digan a qué hora es. Esto es plataforma de ustedes. ¿A qué hora llega el lago a los rieles? ¿Ya? Para que la gente tenga que someter. No, mira, los sábados a las dos. Que llegue el lago. Todo el mundo está pendiente. ¿Verdad, Vía Lona? Sí. Oye, vamos a hacer la cosa bien. Nos vamos a culpar a Binadé de todo. Ya. Eso es así. Y esperemos, Andío, que las autoridades tomen cartas del asunto. San Francisco de Macorí también. Hay un desorden. Unos teteos. Unos muchachitos que andan armados con cuchillos. Con colinas y de todo. ¿Hello, buenas? Sí, buenas. Adelante. Mire, aquí en San Martín. Aquí San Martín es tierra. Nadie. Sí, San Martín es tierra. Nadie. Oye, aquí hay negocios que amanecen, ya usted sabe, haciendo paris. No dejan dormir a nadie. No dejan dormir a nadie. Ahí está. No, no, no. Hablan del sector San Martín. El famoso grado de Chivo. Que dice el caballero que no lo dejan dormir. 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 No dejan dormir con un escándalo o algo. Entonces, la autoridad es de medio ambiente. De medio ambiente de mi vida. Antirruido también. Antirruido de la policía. Antirruido de la policía tiene más... Más llenada que medio ambiente. Buenas. Hello. Mire, aquí hay muchas entidades policiales o departamentos, mejor dicho. Sí, sí. Que deben poder ser fusión. Medio ambiente y antirruido. Aquí antes había un coronel de antirruido. Sí, yo creo que sí. Había uno. Sí, había un personal. Entonces, vamos poniendo la pila porque va a pasar lo peor. Si dejamos que esta generación que va subiendo, haga lo que ellos quieran. Entonces, ellos se basan, lo que estamos bailando en la zona colonial, en que ellos sí. En que yo tengo 18 y yo lo mato o lo corto a los 17 y yo salgo a los 10 años. Yo tengo 30, salgo 9 y si tienen eso ahí. Porque no han pisado una cárcel. Y en la cárcel no sufre el preso. Sufre la mamá, los hijos, el tío y el papá. Entonces, vamos a dar ejemplos. Las autoridades que pongan cartas sobre el asunto.